Nació el Redentor, nació, nació, en humilde cuna, nació, nació, para dar al hombre la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. Yo quiero cantarte, gracias a María, con notas del alma, esta melodía. Nació el Redentor, nació, nació, en humilde cuna, nació, nació, para dar al hombre la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Jesucristo, nacido por nuestra salvación, estén con todos ustedes. Caminamos hacia la Epifanía, en este tiempo de la Navidad y hacia el bautismo del Señor. Hoy la Palabra de Dios nos orienta en este sentido. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de la señora Delfa Moreno de Guerrero, mamá del sacerdote José Alexis Guerrero Moreno, párroco de María Auxiliadora en Cordero. Que el Señor le conceda la plenitud de su reino. Recordamos también, agradecidos, en el primer aniversario de su ordenación sacerdotal, a los padres Ricardo Robles y Francisco Pérez. Y pedimos por todos los sacerdotes, también amigos, familiares, conocidos, que están enfermos del COVID, que Dios les conceda la salud. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 ten piedad Los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues del diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con todo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús, en medio de esta celebración de la Navidad, preparándonos para el día de la Epifanía y también para el bautismo del Señor, el Evangelio nos habla de los primeros pasos que dieron tanto Jesús como aquellos que lo siguieron. Y de hecho, hoy se nos habla de dos cosas que son importantes. Una, como Juan, fijándose en Jesús, y lo vamos a recordar de manera especial el próximo domingo, en el día del bautismo del Señor, lo señala. Este es el Cordero de Dios. Ese es el Salvador. Y esto hace que entonces se despierte, en buen sentido de la palabra, la curiosidad de algunos, concretamente de dos, que estaban allí presenciando y le piden a Jesús poder encontrarlo. ¿Dónde vives? Y el Señor le dice, ven, vengan y vean. E inmediatamente, uno de ellos, Andrés, llama a su hermano, Simón, que le cambia después Jesús el nombre por Pedro. Pero los dos elementos importantes de este texto es la presentación que provoca, en segundo lugar, una reacción. La presentación de Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la reacción, Maestro, queremos ver dónde vives, te queremos seguir, que es en el fondo como la causa de la primera, o una de las primeras causas de llamada, la curiosidad de fe. Queremos saber dónde vives y luego las consecuencias de esa llamada, tú vas a ser Pedro, etcétera, etcétera. Hay otros relatos de vocaciones, pero lo importante es que la iniciativa viene de Dios a través de los medios que Él considera. Nosotros en este día, preparándonos para la fiesta de la Epifanía, sabiendo que hemos celebrado el nacimiento del Señor, la Virgen María como Madre de Dios, y la presentación en público del Señor dentro de dos días, nos preparamos también a lo que será el tiempo ordinario, recordando lo que el Evangelio de hoy nos enseña. Nos toca ser como Juan el Bautista, ya eso lo hemos meditado en diversas oportunidades, pero concretamente aquí, para presentar a quién? A Jesús. Este es el Cordero de Dios. No se pone a dar explicaciones, mire, ustedes saben que hace muchos años vino un fulano y después vino otro y dijeron que vendría el Mesías. No, este es el Cordero de Dios. Y dos de los discípulos que estaban con Juan el Bautista, pues tenía sus discípulos, decidieron, por esa curiosidad buena de fe, seguir al Señor y descubrieron dónde vivía. ¿Y dónde vivía el Señor? ¿Dónde ellos vivían? En medio de ellos, porque Él puso su morada dentro de la humanidad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo, porque en la medida en que anunciemos a Jesucristo, ustedes y yo, todos nosotros, pues ciertamente habrá gente, no que nos siga a nosotros, sino que querrá tener el conocimiento de Jesús. Ya les he comentado en alguna otra oportunidad que en estos tiempos de pandemia en los que hemos tenido que apelar a los medios de comunicación y hablar de Jesucristo, más de uno ha escrito o nos ha llamado o cuando se ha venido a encontrar con nosotros, nos ha dicho, gracias, porque nos permiten conocer a Cristo. El sábado pasado, durante el retiro que tuvimos, teníamos, mucha gente llamó diciendo, gracias, porque me permite conocer un poquito más de Jesucristo. Y si conocemos a Jesucristo, vamos a actuar en su nombre y lo vamos a seguir. Si algo falta en el mundo de hoy y si algo nos falta a nosotros, los católicos, es anunciar a Cristo. Por ello, como gran consecuencia de este Evangelio que hoy estamos escuchando y celebrando y proclamando y haciendo realidad después en la Eucaristía, es que tenemos que anunciar, este es el Cordero de Dios. No decirlo solamente en la misa, sino en el ámbito de todos los días. ¿Cómo? De muchas maneras. ¿Para qué? Para que muchos se animen a preguntarle al Señor dónde vives. Y esa gente va a descubrir que el Señor vive en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras familias, porque allí nosotros ponemos en práctica lo que nos dice también la primera lectura, el amor de hermanos. En esto van a reconocer que ustedes son hijos de Dios, en que practican la justicia y aman a sus hermanos. Que la fuerza animadora, alentadora, llena, que llena de esperanza a cada uno de nosotros, del Cordero de Dios nos ayude a ser testigos a través de nuestros actos, para que mucha gente se decida a seguir a Jesús. Amén. Con la intercesión de María Santísima, presentamos nuestras peticiones al Dios de la vida y del amor por la Iglesia Universal, para que en todos sus miembros se viva la experiencia del anuncio del Evangelio de Jesucristo, el Cordero de Dios, roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia diosesana, por todos sus miembros, para que aquí en el Táchira y desde el Táchira para el mundo, anunciemos el Evangelio del Cordero de Dios, roguemos al Señor. pedimos por todos aquellos que sufren, en especial los que han sido abandonados, que de muchas maneras, que encuentren en nuestra oración una manifestación de luz y de solidaridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Para que el Señor toque el corazón de los secuestradores de la niña Antonella y ella pueda ser devuelta pronto, lo más pronto posible a sus padres, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por todos nuestros difuntos, en especial por la Señora Delfa, que Dios le conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. De muchas maneras hablaste, Señor, y nos diste a conocer tu plan de salvación. Recibe las peticiones que te presentamos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este pan y este vino de amor te ofrecemos nuestras vidas. En este pan y este vino de amor te entregamos fruto de la tierra y del trabajo de los hombres nuestro corazón. Te ofrecemos la alegría del que triunfa. Te ofrecemos la tristeza del que sufre. te ofrecemos te ofrecemos el cansancio del trabajo y también la alegría de vivir. Será para nosotros la vida de salvación. En este pan y este vino de amor te ofrecemos nuestras vidas. En este pan y este vino de amor te entregamos nuestro corazón. en este pan y este vino de amor te ofrecemos este fruto de amor. y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos el sacrificio para la paz y gloria de su nombre para la paz y gloria de toda su santa iglesia. Santifica Señor estas ofrendas en gracia del nacimiento de tu Hijo por el que nos ha señalado el camino de la verdad y nos has prometido la vida de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo Amado. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso unidos a los ángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario con su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tu hija Adelfa a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con la confianza puesta en Dios que nos da a conocer a su Hijo podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 ¡Gracias! 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 Esta semana, como bien lo sabemos, ha sido decretada Semana de Radicalización y por eso no tendremos la Eucaristía en los templos de manera pública. Los sacerdotes la celebrarán por las intenciones de todos. Y seguimos, aún con los templos abiertos en los días que corresponda también, pero de manera especial en estos días, nuestras celebraciones y nuestros servicios de atención evangelizadora, todos a través de la radio, de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales. Pero es una invitación muy seria también, perdonen que insista en esto, a que nos cuidemos. Lamentablemente, las autoridades, quizás por no alarmar o por no claudicar en su tozudez, no están señalando la gravedad, pero todos los días están llegando muchos enfermos y ya, según los informes que los mismos médicos nos dan, ya no hay puestos en los hospitales, ni aquí ni en Norte de Santander. Yo estoy en comunicación con las autoridades eclesiásticas de allí y me dicen que la situación es terrible. Por eso vamos a cuidarnos. Hay gente que no cree en esto, siguen pensando, es una gripecita. Él no murió de COVID, él murió de una pulmonía con no sé cuánto, pero no, no, eso no es COVID. O, como decía algún servidor de la iglesia hace poco, que él no usa el tapabocas porque es un pedazo de trapo. Hay que ser bien corto de mente para pensar en esto, ¿no? Por eso quiero invitarles a que nos cuidemos y cuidemos a los demás. Si ustedes no se quieren cuidar, cuiden a los demás por lo menos. En segundo lugar, quiero reiterar mi llamado y quiero apelar a la conciencia y al corazón de quienes han secuestrado a la niña Antonella Maldonado Roa, ya desde el primero de enero desaparecida. Apelo a la humanidad. Nadie es dueño ni de la vida ni de la libertad de nadie. Somos dueños, somos hijos de Dios. Y esta niña es hija de Dios en una familia y por eso pido de todo corazón a aquellos que han cometido este bochornoso evento que devuelvan a la niña salva y salva y sin condiciones. A las autoridades que sigan fortaleciendo la investigación y llegando a donde tengan que llegar y, bueno, castigando a quien tengan que castigar también. Y a todos ustedes, vamos a intensificar mi petición, vamos a intensificar la oración para que pronto podamos tener la alegría de que Antonella está en su casa nuevamente. Pero nuevo, de nuevo, de nuevo, hago el llamado a aquellos que han hecho este evento bochornoso, abominable, sin conciencia. No dejen de tener un corazón donde el temor de Dios reine y arrepiéntanse de su pecado porque es un pecado grave y devuelvan a la niña sana y salva y sin condiciones. Esperamos que así sea. Y para que esto sea así, decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. A seguir anunciando que Jesucristo es el Cordero de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios.